Hola, mi nombre es Ignacio Alces, algunos ya tengo el gusto de conocerlos, como más tengo todavía más el gusto de trabajar con ellos, y pues a los que no me conocen, estaré aquí porque voy a dar una pequeña charla con ustedes de lo que... hablar un poquito sobre arquitectura REST, pero principalmente enfocando en cómo implementamos eso utilizando el framework de Grails, ¿no? Y rápidamente, precisamente para quienes no me conocen, trabajo en Cliconero, ahí desempeño la labor de ser líder de desarrollo, y pues ciertas cosas ahí que tal vez creo que me identifican un poquito, me escriben un poco de lo que soy, ¿no? Básicamente, me gusta mucho el fútbol, me gusta el básquetbol, no soy tan bueno, eso lo sabe bien Marco, me gusta desarrollar en Grails, y me gusta mucho el Javascript. Bueno, aquí yo creo que es empezar un poco con el cliché de muchas de las pláticas que tenemos, ¿no? Y el primero es, pues, si voy a hablar de REST, es ¿qué es REST? Aquí está, pues, de entrada, mucho la definición Wikipedia, que dice que es un estilo de arquitectura de software, y que es, hoy en día, el modelo predominante para el diseño y modelaje de servicios web. Yo, en lo personalmente, como lo consigo, después de tener casi un par de años ya trabajando en lo que es el API web de Cliconero, bueno, ahorita llegaremos, porque no digo REST, pero, el API web de Cliconero. Y lo que yo percibo de cómo es REST, es que, pues, más que lo que dice Wikipedia, digo, lo dice de manera muy arreglada, para mí son principios de cómo se debe de explotar la web, ¿no? Y, pues, escucha chido, ¿no? Creo que es más chido decir REST, que decir que es WWW+, HTTP, sobre el protocolo IP, ¿no? No sé. Y una forma así, a un muy alto nivel, también que me conoce, sabe que me fastidia mucho bajarme a un nivel muy bajo, para mí REST se compone de un concepto de unos principios y de unas restricciones. Empezaremos rápidamente a hablar sobre el concepto de lo que es REST, ¿no? REST sale de, se origina de hacerse la pregunta, ¿cómo debe de funcionar una aplicación web que esté bien diseñada? Y eso creo que no es nuevo para nadie de nosotros, una aplicación web bien diseñada, es un conjunto de páginas, en donde tú puedes navegar entre ellas, generalmente, o la forma más estándar de hacerlos a través de links, y cada que tú activas un link, lo que te hace es una transición de una página a otra. Si lo llevas a lo que es REST, lo que estás viendo son recursos, estás viendo URIs, tus links se convierten en URIs, y las transiciones de página se les atribuye, se les conoce más bien como transiciones de estado. A mí en lo personal, y al final de cuentas, en la mayoría de las literaturas donde encuentro en REST, lo semejan mucho a que es una máquina de estados. Aquí, antes de entrar a principales, ¿tiene sentido hablar de que es una máquina de estados lo de REST? Yo REST, como decía en un principio, no se me hace nada novedoso, ni es nada, digamos, que no haya existido nunca. Creo que es algo que siempre existió, solamente que de un tiempo para que empezó a agarrar más semántica, empezó a agarrar más sentido. Pero realmente, el que tú tengas un recurso en un servidor remoto, que lo puedas consumir, que puedas obtener el estado actual en el que esté ese recurso, y que puedas trasladar a través de una acción, pasarte de un recurso a otro, hacer esa transición de estado siempre ha existido. Eso se le llama, no sé a ustedes, pero se le llama navegar en Internet, ¿no? navegar en web. No es nada nuevo realmente. Pero lo que hace REST es darle más sentido, y lo hace a través de un concepto, o sea, basándose en ese concepto, metiéndole principios y metiéndole ciertas restricciones de cómo se debe de hacer todo eso que siempre ha existido. Entonces, hablando de principio REST, por lo que deberemos de empezar es que cuando hablas de REST tienes que hablar de recursos, y por lo tanto, así como cuando nos enseñaron lleva de que todo es un objeto, en REST, todo lo que se puede consumir es un recurso. Esos recursos tienen que estar identificados, van a vivir en algún lado, en un servidor, en alguna parte, y de alguna manera tú tienes que poder identificarlos, la manera en que se lo identificamos a través de URIS. Tienen una representación representación de esos recursos. La representación es estándar cuando tú consultas una página web es ver un documento HTML. Pero eso no significa que sea la única forma en la que tú puedas mostrar esa información o puedas mostrar, puedas representar ese recurso en tu servidor que hablemos de eso, una página informativa que la muestras en formato HTML. Lo podrás mostrar en nuestros recursos, JSON, XML, BSON, y bueno, hay muchísimos más. Tienen que tener estados autodescriptivos. ¿Qué significa eso? Lo tienen las páginas web, volviendo a esa misma analogía. Las páginas web tienen metadata y tienen headers HTTP que describen precisamente el contenido que está en este... el recurso que estás consumiendo y que de hecho sirven para que algún ente que procese ese recurso, en este caso el navegador, lo pueda entender y lo pueda procesar. Si no tuvieras esa información, pues sería un poco complicado, ¿no? Y el último y tal vez el más importante en todo esto del mundo REST es eso llamado Hypermedia as Engine of Application State. cuando tú abres una página web, seguimos con la analogía, el mismo contenido, el mismo recurso en representación HTML tiene links de donde tú puedes hacer la transición. ¿No? Tiene esos hipervínculos que son pues más viejo que cualquiera de nosotros quizá, ¿no? eso cuando hablamos de REST lo tenemos que llevar también a ese a ese mundo, ¿no? Cuando hablemos de servicio REST todos los estados que regresemos todas esas respuestas, todos esos recursos que traigamos del servidor tienen que tener la información necesaria a través de metadata o a través de de los mismos hipervínculos tienen que tener una manera de cómo vincularse a otro recurso y más específicamente a otro estado de ese mismo recurso. Siguiente punto sería ver las restricciones, ¿no? En REST seguimos teniendo un modelo cliente-servidor por lo tanto tienes una persona que hace peticiones y tiene una persona que responde a esas peticiones, ¿no? Y en el mundo REST va a responderte como un recurso y algo muy importante es que y hago énfasis aquí porque lo he visto creo que es uno de los errores más comunes cuando estás implementando un API con REST tu API tiene que ser stagless jamás hay que mantener un estado entre una petición entre una transición de estado a estado por lo tanto eso si lo queremos llevar a un nivel ya muy pues de qué pasa en nuestra aplicación web no necesitas atacharle una sesión la sesión web que te da Tomcat o que te da Patch o que te da cualquier servidor de aplicaciones no aplica cuando estás hablando de REST todo el recurso tiene que tener la información necesaria para que tú puedas seguir avanzando para que tú puedas seguir navegando para que tú puedas seguir consumiendo el API si tu recurso no lo tiene entonces estás haciendo algo pero no estás haciendo REST tiene que ser cachable creo que eso generalmente entendemos todos qué significa tiene que ser un sistema en capas hablan con sistema en capas hablemos de que tú tienes a ti te dicen este es el identificador de un recurso que vas a encontrar y a ti no te interesa realmente saber si te lo sirven directo si te lo sirven a través de cierto de cierto número de pasos si baja o sube a través de varios layers de un sistema a ti lo que te interesa es que si después de que hago esa petición con ese URI hago otra petición con ese mismo URI tenga el mismo recurso si no cumples esa regla entonces tampoco estamos haciendo REST y el punto de la interfaz uniforme básicamente se refiere a que REST si bien no es un estándar o si bien no es una recomendación de la W3C lo hizo la misma persona que desarrolló el World Wide Web o es parte de quien desarrolló todo este concepto de REST y cuando se refiere a una interfaz uniforme te dicen ok la forma de explotarlo más comúnmente es utilizando www http y los protocolos web que tenemos actualmente pero tu REST tú no lo puedes o sea más bien no se limita a eso tú lo podrías explotar en más ese mismo concepto de recurso en más se puede explotar a otros niveles usando protocolos diferentes usando transportes protocolos de transporte diferentes y el que cambie de ser http o no no le quita de que sea REST y aquí pues llega un concepto que a mi cuando empecé en todo esto de REST me causaba mucho dolor de cabeza cuando hablabas ¿es REST o es REST PURL? básicamente la diferencia es que REST es una como lo dije concepto restricciones y principios ¿no? y por otro lado viene la implementación de ese concepto de principios y restricciones cuando la implementación que hagas cumple con todas estas restricciones entonces podemos hablar de que estás haciendo una implementación REST full y la verdad se me hacía muy este muy complicado y pues bueno no sé si hasta aquí hay alguna alguna pregunta no me voy a meter más a a parte tan teórica de de lo que es el concepto y la arquitectura de REST ¿está ahí todos bien? pues vamos a ver tal vez ahora platicar un poco de lo que lo que hoy en día es el es algo que cuando tú quieres hacer un API generalmente tienes dos opciones ¿no? tienes SOAP o tienes REST o tienes algo más llegar a ese punto pero cuando generalmente uno llega a REST es porque tiene la intención de hacer un API ¿no? y un API de servicios web entonces vamos a platicar un poco de qué características tienen que tener esos esos servicios web que estén hechos en REST los servicios web REST tienen una gramática esa gramática es muy simple es un verbo un sustantivo y opcionalmente un ID esto parece que estoy hablando de clase de español pero ¿cuál es el verbo en una gramática REST? si hablamos de una implementación REST usando el protocolo HTTP el verbo se convierte en tus métodos GET, POST, PUT y DELETE podrían ser los demás pero realmente ese es como es muy difícil encontrar una implementación que explote options o tres o alguno de los de los demás métodos del protocolo ¿no? se forman un sustantivo y esta es una parte muy muy importante que hay que tener en cuenta cuando escribamos servicios REST lo que tiene es un sustantivo háblese una orden un usuario un bien algo un sustantivo jamás un verbo porque el verbo te lo está dando el método HTTP en este caso a mi parecer creo que es el principal como tope con el que te das cuando empiezas a hacer servicios REST porque uno está acostumbrado por el lenguaje imperativo que casi todos tuvimos la oportunidad de aprender en un principio ya sea Java ya sea lo que sea tú le das órdenes a tu programa tú le das órdenes a la computadora ¿no? y de repente te subes a los servicios web y si estabas acostumbrado a SOAP pues no cambiaste mucho sigues dando órdenes sigues pidiendo acciones sigues haciendo un servicio que haga check out un servicio que paga un servicio que hace una acción pero cuando te pasas al mundo de REST y te dicen ¿sabes una cosa? lo que sigue después de tu verbo no es una acción sino es un sustantivo entonces como que te brinca por último tienes un ID ese ID es opcional y ese ID únicamente lo vamos a utilizar en caso de que el sustantivo o el sustantivo per se no sea suficiente para garantizar unicidad del recurso como sea cualquier sustantivo que tiene que estar ahí tiene que ser único en todos los recursos que encuentres en ese servidor si tu sustantivo no te lo da de alguna manera lo tienes que hacer único bueno y ya hablando muy puntualmente de los de los verbos que tienes en REST les comentaba de que generalmente usas cuatro GET, PUT, POST y DELETE en esa tablita hay una columna en donde pongo dos dos URIs una URIs hacia una hacia una colección llamada ORDERS con un identificador aquí lo que hay que entender o para lo que es esta tablita es entender que por cada combinación de URI con método la semántica que obtiene esa invocación es diferente es decir a diferencia de un servicio SOPEN donde podrías tener un un show show order save order update order o en el mismo GRACE cuando haces una generas una scaffolding en REST tú tienes la misma URI pero dependiendo del método del verbo que utilices para 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 solicitar esa URI la semántica de lo que tiene que hacer tu servicio cambia totalmente en la en la segunda columna en donde están las orders cuando tú mandas llamar entiéndase por orders hago la aclaración veamoslo como una colección tienes una colección de órdenes por así decirlo cuando tú obtengas cuando tú le apliques a esa URI un método GET lo que tienes que obtener de resultado es una colección tienes que listar todos los URIs o sea ese es el primer requerimiento todos los URIs de las órdenes que contengan esa colección y opcionalmente podrías tenerle más información es por eso que llegamos a ver servicios de que no sé si tú le pides tus repositorios a GitHub te regresa una lista de tus repositorios pero te tiene que regresar a fuerza su identificador si fuera totalmente restful te debe regresar ya como tal el URI con los metadatos suficientes para poder hacer la siguiente invocación pero de momento con el ID nos damos por bien servidos cuando tú le hagas PUT a esa misma URI el efecto que va a pasar es que vas a reemplazar por completo toda esa colección de órdenes y aquí es donde se hace más evidente el concepto ¿cuál es tu recurso en este caso? el recurso en este caso es la colección de órdenes tú en tu servidor tienes una colección de órdenes ese es tu recurso es el que estás consumiendo cuando hagas un POST a esa misma URI lo que vas a hacer es crear una nueva orden y generalmente lo que pasa es que si el URI es asignado automáticamente y se regresa como parte de la respuesta y si le aplicas un DELETE a la misma URI el efecto es que borras todas esas órdenes estás borrando todo ese recurso y si el recurso es la orden completa tienes que borrar la orden completa o tienes que borrar la colección completa en el otro caso donde estás identificando un recurso en específico en este caso de toda mi colección de órdenes solamente la orden con ID1 el método GET trivial te trae el URI de esa orden con su información con sus metadatos y su información adicional el método PUT te va a reemplazar la orden y si no existe la orden la crea y aquí hay una cuestión muy interesante generalmente muchos optamos a veces por usar PUT y usar POST de manera indiscriminada en REST la gran diferencia entre usar PUT o usar POST cuando vas a salvar algún elemento es que cuando haces tu PUT tú conoces al momento de que tú vas a hacer el request tú ya conoces el identificador de ese recurso en el caso de POST no en el caso de POST tú tienes que tú se lo pides al servicio que te genere ese recurso en el servidor y que el resultado de generar ese recurso sea el URI es por eso que usar POST en una URI que identifica un solo recurso pues es muy poco usado o se usa por error y de plano pues no se debería ni siquiera de usar en teoría y pues como pueden imaginarse el delete solamente te va a borrar la orden ese recurso únicamente identificado y este es otro punto con el que generalmente cuando estás trabajando con ya sea con alguien más o integrando un sistema a través de una API seguramente te va a brincar es como tienes que hacer ese manejo de errores los errores que tienes cuando trabajas con HTTP son 400 cuando se trata de un error de cliente y 500 cuando se trata de un error de servidor pero en el caso de REST no solamente lo tienes que ver como error de cliente y error de servidor lo tienes que ver con una semántica diferente los errores 400 tienen que indicarle al que hace la petición que tuvo algún error pero que él podría hacer algún cambio en su petición y volver a reintentar la petición y tiene oportunidad de que en el segundo intento pueda pasar la petición un ejemplo sería estás guardando estás mandando a guardar alguna orden para seguir con esto pero no diste uno de los datos que son referidos para poderla guardar eso es un error de cliente eso te tiene que generar un error 400 pero el punto importante es que le tiene que permitir al usuario hacer una modificación y poder volver a intentar la petición y ese es el tema en el que se diferencia del error 500 no porque es error de servidor sino porque va a ser un error que le tiene que indicar al cliente de esa petición que sabes una cosa papá no importa que hagas no importa que le muevas a esa petición ya no te la voy a aceptar entonces mejor cambia tu flujo y hago mucho énfasis en esto porque es demasiado importante cuando hablas de REST y aunque no hablábamos de REST pero hablábamos de servicios web que se siguiera esa lógica en la que los errores 400 te indiquen puedes reintentar a alguien que los errores 500 digan intenta otra cosa totalmente diferente ni le muevas y de aquí viene algo que yo creo que si lo he dicho en estos dos últimos años como unas 100 veces es muy poco por favor no respondan siempre con status 200 REST no está peleando con que tú en algún momento digas pues yo voy a responder status 200 si le mando un código de error o le mando una banderita que en los metadatos que le diga es un error ojo es un error pero realmente no está diseñado para eso funciona si, si funciona pero realmente está desaprovechando mucha semántica que tú ya tienes sin esfuerzo adicional que ya te lo dé el mismo protocolo sobre el cual estás montando tu API entonces en realidad es una en mi personal punto de vista es una pérdida de tiempo así mayúscula y por último porque ya me estoy durmiendo también yo tal vez el único detalle que yo le veo en general a REST es que en algún momento llegas a esta a esta disyuntiva ¿qué hago? hago reuso de vocabulario o hago extensión arbitraria de vocabulario el primero es el modelo REST el segundo es el modelo SOAP ¿a qué me refiero con esto? muchas personas cuando voltean a ver REST dicen oye voy a este con GET con POST con PUD y con DELETE yo no puedo hacer todos mis servicios o sea son muy pocas acciones no siempre todas mis acciones son GET obtener algo o poner algo o postear algo o borrar algo y de hecho eso y creo que aquí vale la pena la aclaración REST no es CRUD empata muy bien sí sí empata muy bien pero no es CRUD y eso es algo bien importante entonces llegas a ese punto en el que dices bueno yo lo que quiero hacer es un check out yo lo que quiero hacer es comprar yo lo que quiero hacer es pagar y eso no tiene que ver nada con obtener algo o postear algo o borrar o lo que sea y llegas a un punto donde dices eso es una limitante de REST en mi forma muy personal de pensarlo es en la medida de lo purista que tú quieras ser yo hasta el momento si alguien me dijera oye Nacho te gustaría hacer una tienes que hacer una API de servicios y de hecho yo estoy en ese escenario justamente ahora en donde vamos a hacer una nueva API ¿con qué la vas a hacer? ¿qué vas a utilizar? ¿qué modelo vas a usar? ¿so? ¿REST? y mi respuesta seguiría siendo REST ¿no? pero siendo honesto es un REST no yéndome a lo purista ¿por qué? porque realmente alcanzar ese ese purismo en REST es algo verdaderamente complicado de hacer no es nada trivial pero sobre todo yo creo que pues es como cualquiera de las cosas es como yo creo como si fuera OML usa lo que te sirva y lo que no te sirva ¿para qué te quiebras la cabeza? ¿no? realmente es ser más pragmático que ser purista y bueno ya para dejar de hablar tantito vamos a ver pues ahora sí cómo es desarrollar un API API REST con GRACE ¿no? y la primer como pregunta es pues ¿qué me da GRACE para poder hacer REST? pues yo creo que aquí muchos si ya usaron GRACE pues se darán cuenta que es un framework que está toda madre para hacer aplicaciones web y sí ¿no? puedes hacer vistas muy padre puedes hacer controladores muy bonito es muy sencillo y muy trivial pero la verdad es que también es un framework que está totalmente listo para que tú desarrolles una API REST ¿por qué está listo? porque el soporte REST ya lo trine me gusta mucho esta palabra auto de voz ¿qué te da REST para poder hacer REST? te da los full mappings de tipo resource no son los full mappings tradicionales son los full mappings específicos para REST te da el dynamic request parsing que eso es que si tú a tu servicio le mandas JSON o le mandas XML automáticamente te lo sepa cómo procesarlo sin que tú tengas que hacer esfuerzo adicional te da algo muy interesante que es el content negotiation hablábamos hace rato de que uno de los principios básicos de REST es que tienes representaciones de un recurso en grades el content negotiation nos sirve para para determinar en qué la representación de ese recurso si va a ser una representación en formato JSON en formato XML en otro formato diferente tienes el el formato dinámico a través de unos objetos que se llaman Marshallers con los cuales tú puedes generar esas esto es más de lo cuando vas a responder tú puedes pasar de un objeto de un modelo orientado a objetos a un modelo orientado a recursos como parciando dándole representación a ese a ese objeto tienes los los converters que por default pues ves tiene JSON y tiene el XML te ayuda mucho con el error handling sobre todo también con el sobre todo en el aspecto de de mapear los estatus de de error y es precisamente por eso que se recomienda usar estatus de error y no se recomienda usar siempre responder con 200 con una bandera de error y pues cuando le quieras meter seguridad porque al menos de que quiera hacer un API totalmente pública va a ser llegando a un hotel que va a ser ríicamente la seguridad algo muy padre que tiene REST y que yo en lo personal a veces es más complicado de ver por ejemplo con Soap es que no necesitas muchas cosas o sea es muy simple es tan simple que necesitas cosas simples para soportarlo por ejemplo para hacer REST es suficiente incluso usar una autenticación BASIC eso sí que vaya por un canal cifrado o puedes meterle o puedes meterle algunas de las cualquiera de las métodos de autenticación que te ofrece por ejemplo el plugin de Spring Security empatan muy bien para hacer cualquiera de tus de tus APIs y pues al final de cuentas y para acabar con el chorro sería pues por qué REST ¿no? lo primero que puse ahí de que está de moda es algo que me pasó en la semana precisamente en la fase de análisis de esta nueva API en donde estoy tengo que trabajar con unos compañeros que su fuerte de ellos es el .NET ¿no? el .NET y aparecerá ser documentación y me dice me dicen en el .NET está toda madre hacia web services ¿no? tú nomás le dices al Visual Studio pon esto como una como una API no hace un web service de esta madre te dan una clase y por atrás ¿y sabes qué hace por atrás? ¿sabes si son servicio o REST o son servicio o? no pues yo creo que son REST yo creo que son REST porque es lo que está de moda ¿no? yo veo que es lo que usan es lo que usa GitHub es lo que usan todos ¿no? o sea el API REST pues yo me supongo que Microsoft también usa REST ¿no? entonces no, no la verdad no es que esté de moda la verdad o por qué por qué después de todo el tiempo sigues optando por usar REST como como modelo para servicios web la verdad y el punto más importante es porque es muy simple no estás reinventando nada no estás haciendo nada nuevo en SOAP tuvieron cuando haces SOAP tuvieron que precisamente crear ese protocolo crear el protocolo SOAP con envelopes con demás cosas ¿no? aquí no aquí no le ven la necesidad porque tú lo único que quieres es transferir algo transferir algo y recibir algo a cambio y con lo que ya te da la web es más que suficiente ¿para qué le metes más cosas? te da mucha flexibilidad ¿por qué? porque yo no me tengo que apegar a un protocolo así muy específico más que al HTTP y al WW pues que cualquier cosa que se ve en internet pues ya lo usa ¿no? ¿para qué para qué te metes en cosas? tú agarras y empiezas a hacer todos tus servicios le puedes hacer todo lo que tú quieras lo puedes mostrar como tú quieras puedes meter la información que tú quieras con cierta limitante por así decirlo pero no no hay nada que te ate a seguir incluso un estándar y ese es el punto en específico el que yo creo que vale la pena mucho comentar les decía REST son ideas REST es un ideal REST es una forma de es una forma de explotar la web pero no es algo que te forcen a hacer generalmente si me lo preguntaras la mayoría de las APIs que yo veo ahorita en internet no veo ninguna que sea totalmente REST ¿y por qué? porque a lo mejor no lo necesita porque a lo mejor es precisamente el hecho de tener la flexibilidad de no tenerte que apegar a lo que dice REST es precisamente lo que lo hace tan atractivo y es precisamente lo que lo hace tan útil y es precisamente lo que hace que esté demora te digo al final de cuentas no reinventas nada solamente le das más sentido a lo que ya existe le das un sentido y lo explotas y pues creo que los sitios más grandes de servicios web en el mundo pues no se equivocan cuando todos optan por hacer un API REST y hacen un API SOG porque tenemos desarrolladores .NET o porque sigue habiendo gente que sigue habiendo XML como el pan nuestro de cada día muy puntualmente mi opinión por tus obras porque funciona y ya funciona ya sé la chamba bien y no tengo que meterme en tantos pedos para poder sacar un servicio y si mañana llega alguien y me dice oye necesito un servicio en donde tú tienes donde yo quiero consultar cierta parte de tu modelo de datos me tardo un día me tardo un medio día me tardo dos días no sé pero es muy rápido ¿y por qué? y bueno y si le metes Gretz pues todavía más porque no tienes que alimentar algo más realmente hacer REST y eso creo que vale la pena decirlo en Java es mucho más complicado que hacer REST en Gretz ¿no? eso es eso es un punto así muy tan enojecón do it now Gretz 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 Gretz